Bienvenidos a esta meditación guiada para la concentración y el enfoque. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o acostarte. Cierra suavemente los ojos y comienza a enfocarte en tu respiración. En esta sesión, aprenderás a encontrar claridad mental y mejorar tu capacidad de concentración. Con cada inhalación, siente como el aire fresco llena tus pulmones. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte. Con cada exhalación, libera cualquier tensión o distracción. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo para sentarte. Continúa respirando profundamente y relajadamente. Visualiza un lugar tranquilo y sereno en tu mente. Puede ser un jardín, una playa o cualquier lugar que te traiga paz. Observa los detalles y colores de este lugar, sintiéndote completamente seguro, segura y en calma. Dirige tu atención a tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tu cuerpo. Siente como la respiración. Cuando surjan pensamientos distractivos, solamente déjalos ir y vuelve a tu respiración. Amplía tu atención a las sensaciones en tu cuerpo. Amplía tu atención a las sensaciones en tu cuerpo. Amplía tu atención a las sensaciones en tu cuerpo. Siente la suavidad de tu respiración y la pesadez de tu cuerpo en el momento presente. Amplía tu atención. Amplía tu atención. Reconoce cualquier pensamiento que surja sin juzgarlo y luego regresa a la atención plena. Amplía tu atención. Amplía tu atención. Imagina una luz brillante en tu mente, representando tu enfoque y concentración. Amplía tu atención. Visualiza cómo esta luz se hace más intensa a medida que te concentras. Amplía tu atención. Amplía tu atención. Siente cómo tu mente se aclara y se vuelve más alerta. Amplía tu atención. 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 Siente la verdad en estas palabras mientras las afirmas. Estás cultivando la concentración dentro de ti. Disfruta de este tiempo en silencio, manteniendo tu enfoque en tu respiración o en la sensación de calma que has creado. Gracias por ver el video. 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 Suavemente, comienza a traer tu atención de vuelta al entorno. Gracias por ver el video. Abre los ojos lentamente y regresa a tu día con una mayor claridad mental y enfoque. Gracias por ver el video. Te invitamos. Hasta la próxima. La próxima meditación en mentes tranquilas.